El candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, sostuvo hoy dos actividades en el Distrito Federal. En el primero de ellos, Peña Nieto dijo que en su gobierno no tendrá lugar la corrupción, el encubrimiento y la impunidad. Durante la instalación de la trigésima sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional, el PRIista pidió a los nuevos dirigentes respetar, escuchar e incorporar el deseo de los jóvenes de profundizar la democracia. El abanderado tricolor enfatizó que está convencido de que es tiempo de superar viejos paradigmas y plantearse nuevas cosas. Dijo que para cumplirle a los mexicanos es hora de romper con el pasado. Más tarde, en una reunión que sostuvo con estudiantes universitarios en un proyecto de nación Los Líderes Proponen, mencionó que durante los días de su recorrido por el país, se ha reunido con PRIistas y no PRIistas, con actores políticos, económicos y sociales, donde ha escuchado a mexicanos de los más diversos grupos y ha visto una necesidad en común. Señaló que sus enemigos no son los adversarios de los otros partidos. Generará nuevos caminos, nuevas soluciones y nuevas formas para que los mexicanos estén mejor.